Hola amigos, bienvenidos a Tepetl. Aquellos que están siguiendo nuestra desintoxicación de 21 días, aquí tienen otra receta para mediodía. Tacos de chile verde. Están deliciosos. Consigan chile verde o chile california fresco, de preferencia orgánico. Tomate, cebollita de colita, cilantro, cebolla, aguacates, todo para un guacamole. Y vamos a tatemar nuestros chiles en la estufa, para después meterlos a una bolsa de plástico. Y dejarlos reposar aproximadamente 7 minutos, para que se les despegue la piel quemadita. Mientras tanto, vamos a picar todas las demás verduras. Nuestro chile serrano, si quieren para que pique. Y vamos a ir sacando nuestros aguacates de su cáscara y machacándolos con un tenedor. Es muy fácil si ya están maduros. Recuerden que el aguacate es alto en omega 3, en antioxidantes, en omega 6 también. También tiene un poco de omega 9, puras grasas saludables. Vamos a agregar un poco de nuestras mexicanas verduras, para añadirle sabor y color. Podemos agregar un poco de pimienta, si gustan un poco de sal de ajo, verificando que sean orgánicas y no estén radiadas. Un toquecito de limón y listo. Agreguen su huesito para que no se les oxide. Ya están listos nuestros chiles, entonces vamos a ir despegando la piel, que es de manera muy fácil, con cuidado de no quemarnos. Y los vamos acomodando en un platón, para poderles hacer una hendidura a lo largo, sacar las venitas y las semillitas, para que no estén picosos. Una vez que están listos nuestros chiles, que nos van a aportar mucha fibra a este platillo y minerales, vamos a irlos rellenando con nuestro guacamole fresco. Cada uno de nuestros chiles. Nosotros ya tenemos aquí nuestros frijolitos de la olla cocida, y tenemos un caldito de verduras para acompañar. Hoy nosotros tenemos un día lluvioso, así que esta receta nos va a caer deliciosa. Va a ser confortante, llena de sabores intensos, muy baja en calorías, alta en grasas saludables. Bueno, es lo mejor para este plan de desintoxicación. No vamos a agregar nada tóxico, vamos a procurar que nuestra tortilla sea de maíz nixtamalizado. Aún mejor si es de maíz orgánico, y si es de maíz orgánico germinado, pues es lo ideal. De cualquier manera, lo que tengamos a nuestro alcance, vamos a hacer maravillas. Lo más sano posible. De esto nos podemos comer uno, dos o hasta tres tacos. Esta receta se la recomendamos porque por lo regular encontramos recetas muy atractivas en la comida vegana o en la comida vegetariana, pero no encontramos recetas que tengan el toque mexicano. Siempre son especies que no podemos encontrar o ingredientes que realmente no sabemos que son, o si los encontramos, pues son caros o son difíciles de encontrar, o pues no estamos acostumbrados a esos sabores. Este platillo incluye toque, a todos los mexicanos nos gustan. Y los que no son mexicanos, los invitamos a que los prueben porque realmente está delicioso. El chile california o el chile verde no pica. Entonces el picor lo vamos a agregar como lo hacemos ahorita, con las tiritas de chile serrano. O pueden dejarlo entero y simplemente a mordidas. ¿Qué tal? ¿Les antoja? Nos ha quedado delicioso. Los invitamos a que se lo coman como platillo del mediodía, en este plan de desintoxicación de 21 días, con media taza de calo de verduras y media taza de frijolitos de la olla, y con eso agregamos las proteínas que nos hacen falta para todo el día. Tenemos cistina, histidina, isoleucina, leucina, bueno todas. Tenemos complejo B, triptofano, tirosina, valina, todo. Delicioso. Esperemos que les haya gustado. Los invitamos a darnos like, suscribirse, déjenos sus comentarios y hasta la próxima.